Solito voy con mi pena, sufriendo con mi dolor Caminando por la sierra, tocando mi rondador Conmigo llora y sueña, al recordar ese amor Que se fue de esta tierra, dejándonos sin calor Ronda, ronda, rondador, eres lo único que tengo Compañero de mis penas, consuelo de mi dolor Ronda, ronda, rondador, al poner en ti mis labios Mis ojos lloran de pena